¿Qué tal compañeros, compañeras, compañeres? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nuestra quinta sesión de el curso de transformaciones desde las agroecologías. El día de hoy nos reunimos por quinta vez para charlar, reflexionar, intercambiar sobre agroecología y géneros. Así que tenemos dos invitadas especiales para el día de hoy. Pero antes de poder dar espacio a esta quinta sesión, recordando que es un espacio gestado, organizado por Alzacu y Agroecológica, Movimiento Juventudes por la Agroecología y la Soberanía Alimentaria del Perú, el Consorcio Agroecológico Peruano, que es una red de organizaciones que trabajan y promueven la agroecología desde el Perú, y también la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, SOCLA. Vamos a, con respecto a la semana anterior, que estuvimos compartiendo reflexiones sobre lo que viene aconteciendo en Colombia, en Venezuela y en otros territorios nuestros, desde el sur. Invitamos el día de hoy a nuestro compañero Julián, Julián Ariza. No sé, Julián, si estás con nosotros, presente, para que puedas compartir una carta que se ha trabajado con distintos colectivos vinculados también con la agroecología. Hola, Pepe, estoy por aquí, ¿me escuchas bien? Te escuchamos bien, Julián. Bueno, muchas gracias por el espacio, buenas tardes a todos y todas. Gracias por visibilizar estos hechos tan dolorosos que hoy están sucediendo en Colombia, por la sesión anterior que estuvimos con Omar, estuve haciendo algunas reflexiones junto con otras compas. Y bueno, ahora lo que nos gustaría compartirles desde diversos espacios de juventudes, académicos y no académicos, es un pronunciamiento frente a los hechos en Colombia. Y bueno, para no quitar más espacio, más tiempo a la sesión de hoy, voy a hacer lectura de este pronunciamiento. ¿Me escuchan bien entonces? ¿Quiero confirmar nuevamente? Sí, te escuchamos perfecto y voy a aprovechar para compartir la pantalla con el pronunciamiento. Latinoamérica, mayo 15 de 2021. No nacimos para la guerra. Pronunciamiento a las juventudes y los pueblos en Colombia. A los hermanos colombianos. A la memoria de los jóvenes asesinados en Colombia. A las madres y padres de los jóvenes asesinados en Colombia. A los jóvenes que resisten y crean un mundo nuevo en los campos y ciudades. El dolor nos toca, la impotencia nos agobia, las lágrimas nos acompañan y nos habita un grito de rabia que hoy expresamos al mundo frente a tanta ignominia que golpea al pueblo y a las juventudes en Colombia. Denunciamos este sistema de muerte, patriarcal, capitalista, colonial, adultocéntrico, que apaga la diversidad de expresiones de la vida. Denunciamos al Estado colombiano y la necropolítica neoliberal del gobierno de Iván Duque Márquez, que se alimenta de la guerra y de los cuerpos de jóvenes, trabajadores, trabajadoras, campesinas, campesinos, negros, negras, indígenas y estudiantes. Denunciamos la práctica sistemática de exterminio de las juventudes en Colombia, que ha sucedido con los miles de casos de falsos positivos, con las masacres, los cientos de desaparecidos, con la muerte que se hace cotidianidad en barrios, plazas, campos, ríos y montañas. Con los más de 30 jóvenes asesinados desde el 28 de abril de 2021 por las fuerzas policiales y paramilitares al servicio del Estado. Con los atentados a la vida, evidenciados en por lo menos 2.110 casos de violencia por parte de la fuerza pública, 362 víctimas de violencia física, 1.055 detenciones arbitrarias de manifestantes, 442 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 30 víctimas de agresiones oculares, 133 casos de disparos de arma de fuego, 16 víctimas de violencia sexual y 3 víctimas de violencia basada en género. Es doloroso entender que cada hora que pasa, crecen las víctimas de la brutalidad policial. Denunciamos la presencia de agentes vestidos de civil dentro de las manifestaciones, los ataques con arma de fuego por parte de grupos armados al margen de la ley, el uso de instalaciones de servicio de transporte público para retener manifestantes, entre otras. Denunciamos la criminalización de la protesta social, la censura de la información, las incontables violaciones a los derechos humanos y la sistematicidad de estos hechos que muestran la estructura fascista del gobierno colombiano. Manifestamos nuestra preocupación frente a las expresiones de sectores sociales allegados al partido de gobierno que incitan al uso de armas de fuego con la falacia de la legítima defensa, el decreto de conmoción interior y otros planteamientos para justificar la violencia física, psicológica, cultural y simbólica en el marco del par nacional colombiano. Nos solidarizamos con nuestras hermanas, hermanos y hermanas en Colombia porque como latinoamericanos compartimos historia, cultura, dolores y luchas y como jóvenes compartimos esperanzas, pluritopías y voluntades por cambiarlo todo. Estamos con ustedes, también sabemos lo que es vivir y persistir en un medio hostil. Nos solidarizamos con las madres y padres, familias y amigas de los jóvenes asesinados por el Estado en Colombia con las víctimas de torturas, violaciones y agresiones oculares. Millones de personas en el mundo nos hemos manifestado a través de sus voces, sus cuerpos en las calles. Sanaremos juntos y rebrotaremos. Lo que sucede en Colombia resuena en toda vallala, remueve a nuestros ancestros y todos los espíritus de los seres que nos habitan. En medio de un ambiente de pobreza, precarización, muerte, desgobierno y mercantilización de la naturaleza se hace necesario defender y luchar por la vida. Lo que sucede en Colombia moviliza nuestras sensibilidades para señalar que esa lucha por una realidad diferente está haciendo y que es solo desde ese lugar de levantamiento, resistencia y organización popular contra los malos gobiernos que podemos pensar en procesos de cambio emancipatorios. Los otros mundos continuarán siendo posibles en cada joven que levanta un escudo en defensa de la vida, en cada joven que camina el arte por las calles, en cada joven que se organizan los barrios, en cada joven que construye ciencia con y para el pueblo, en cada joven que defiende el legado milenario del cuidado de la tierra, en cada joven que preserva las semillas, en cada joven que vuelve al campo y en cada una de nuestras muestras de apoyo mutuo y solidaridad. Este momento histórico para Colombia y para Vallala hace parte de nuestras puertas de futuro. La fuerza del continente y de nuestros ancestros nos sostiene. Sabemos que esta indignación será impulso del cambio necesario para nosotros y las generaciones venideras. No hay olvido. Estas luchas transitarán por nuestros cuerpos y cuerpas. La memoria será nuestra ancla para escribir otras historias, por las que están y para los que vienen. Por nuestros jóvenes caídos no nos arrebatarán la esperanza, la alegría, la digna rabia para luchar por justicia, paz y libertad. Llevaremos altas estas banderas y miles seremos renaciendo por cada Jason, Michael, Christian, Paul, Charlie, Jesús, Brian, Marcelo, Miguel, Dadimir, Daniel, Eimer, María, Edwin, José, Julia, Rosenberg, Kevin, Brian, Jason, Santiago, Jefferson, Geoffrey, Santiago, Jonathan, Nicolás, Kevin, José, Christian, Harold, Luis Héctor, Juan, Farr Tereslao, Mauricio, Héctor, Elvis, Dylan, Lucas, Daniel, Allison, y por cada desaparecido que tengamos vivo en la potencia de nuestra memoria. Hoy son luz, hoy son presente, hoy son semilla del mundo nuevo por venir. Nos sumamos al clamor del pueblo colombiano por el desmonte del ESMAD y la salida de Iván Duque Márquez del gobierno. No más muerte, no más represión, no más criminalización de la protesta legítima innecesaria. Nuestras madres no nos parieron para la guerra. Aguante la primera línea, aguante la unidad indígena, fuerza a Colombia, fuerza a nosotros. Este es el comunicado, este es el pronunciamiento, compañeros, compañeras, que ha sido construido junto con el Grupo de Trabajo y Juventudes de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología, colectivos de jóvenes por la soberanía alimentaria de la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas, CLOVIA Campesina en Uruguay, la Cooperativa de Educación y Artes Tierra que Anda en Uruguay, la Asociación de Estudiantes de Agronomía de la Universidad de la República de Uruguay, la Asociación de Estudiantes de Veterinaria de la Universidad de la República de Uruguay, el Grupo de Trabajo y Juventudes de la Asociación Brasileira de la Agroecología de Brasil, el Centro Académico de Agroecología Urucum, Construcción y Resistencia de la Universidad Federal de Alagoas, el Movimiento de Mujeres Campesinas de Alagoas en Brasil, la Red de Familias por la Agroecología en Chile, el Grupo de Sustentabilidad Intercultural Ecuador-México, el Grupo Amanecer México, la Red Techia en México, Alzacuda Agroecológica, Movimiento de Juventudes por la Agroecología y la Soberanía Limitaria de Perú, el Corazonar, Territorios y Ecopenismos del Sur, Perú, la Confederación Caribeña y Latinoamericana de Estudiantes de Ciencias Agrarias, CONCLAVEA, la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y el Grupo de Trabajo en Agroecología Política de CLAPS. Muchas gracias. Compartiendo en redes, si es que estamos lejos, y sobre todo tratando de llevar reflexiones para poder construir un mundo más justo para todos, todas, todos. Muchas gracias nuevamente Julián, y ahora sí, vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy, que ahora también voy a volver a compartir mi pantallita, que justamente es ya nuestra quinta sesión. Vamos a ver si es que se ve por ahí, creo que ya estamos, ahí estamos. Bueno, ya estamos encontrándonos en esta quinta sesión, este 15 de mayo, en el tema de hoy que nos une es Agroecología y Géneros, aprovecho, me están recordando por interno, de que a quienes están presentes en la sala de Zoom, les vamos a dejar un enlace para que la próxima semana puedan tener la posibilidad de presentar sus experiencias, ¿sí? Esto es un espacio donde vamos también a compartir las diversas experiencias, bueno, ya sabemos que somos cerca de 27 países participando en esta sesión, de todas maneras, anunciar que serán alrededor de 12 las experiencias que se compartirán la próxima semana, por ahí por el chat, Catherine nos va a ayudar compartiendo el enlace para que puedan inscribirse. Y ahora sí, el día de hoy estaremos en nuestra quinta sesión sobre Agroecología y Géneros. En esta oportunidad nos acompañan Ana Felicien y Juliana Merson, ambas son investigadoras y trabajan en temas de agroecología, pero también están trabajando desde hace mucho tiempo en temas de incidencia vinculados a feminismos, a géneros, así que vamos a arrancar el día de hoy junto con Ana, que es investigadora, miembra del grupo de trabajo de CLACSO de Agroecología Política. Te voy a dejar de compartir, no sé si Ana estás con nosotres, si nos escuchas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Se escucha bien? Te escuchamos perfecto, Ana. Me confirma si es que quieres que comparta tu presentación, ¿O la quieres compartir tú? Sí, por. Ya, ahora... No, no, compártela porque estoy duro al teléfono. Ya, perfecto, ahora mismo la comparto. Ok. Bien, bueno, la pones, voy a ir aprovechando el tiempito para saludar a todas, a todes, a todos. Y, bueno, un saludo a un unidario del pueblo de Colombia que, bueno, que está aquí justo a nuestro lado, aquí en Venezuela, y con quien compartimos tantas historias y tantos dolores, pero también muchas alegrías. Yo soy Ana Felicien, yo soy de Venezuela, y mi vinculación a ecología es principalmente desde la militancia y de la academia, también principalmente relacionada al tema de semillas, campesinas, semillas locales, semillas indígenas, afro. Y, bueno, quería agradecer primero la invitación a este espacio tan diverso, con tanta diversidad de la agroecología latinoamericana. Y creo que, bueno, que para mí va a ser un espacio de aprendizaje sobre todo. Y, bueno, quería eso, darle muchísimas gracias por recibirnos. Y, por tanto, en medio de este contexto que tenemos tan duro de partir estos momentos hoy, ¿no? Un sábado, en medio de crisis sanitaria y, básicamente, nuestra agroecología de la crisis civilizatoria. Entonces, bueno, la convocatoria de hoy para este intercambio es sobre un tema que bastante amo, que, bueno, yo principalmente, como les decía, vengo a escuchar porque no soy experta, pero también voy a compartir algunas reflexiones e ideas que estoy elaborando un poco para lo que está en progreso. Y que es un trabajo que está nutrido por, bueno, por la oportunidad y por los aprendizajes que he habido construir con compañeras agricultoras, militantes, investigadoras de Venezuela, pero también desde un día con algunas compañeras latinoamericanas, principalmente desde el espacio abajo del grupo transversal de mujeres, juventudes, pueblos indígenas y afro, de este grupo de trabajo de agroecología y política ética. Entonces, dentro de este grano de agroecología y género, podemos pensar que lo común, donde pudiéramos situar varios detalles, debates que se están dando en la agroecología, y que, bueno, yo traigo algunas ideas para profundizar en algunos puntos de ese gran parámetro. Y como ustedes ya deben haber discutido bastante acá, bueno, comprendemos como ideal la agroecología como una ciencia, una práctica y un movimiento, no simplemente como un conjunto de prácticas productivas que se pudieran llamar alternativas y que buscan una nueva forma de producir, una nueva forma más sustentable de producir, aunque esto sea fundamental para la agroecología, y es solamente uno de los muchos elementos a los que apunta la transición de nuestros sistemas agroalimentarios. Y a posicidad de transformar este sistema, bueno, parte del reconocimiento de que este modelo, el modelo imperante que domina la escala global, que controla nuestra alimentación, ustedes ya deben haber discutido acá también, bueno, es el modelo corporativo globalizado, el agronegocio, que controla de las semillas con nuestras diferencias alimentarias. Entonces, solo por citar un ejemplo, en el 2013 el 55% del mercado de semillas estaba controlado por tres corporaciones, Monsanto, Dupont, Cienta, y también vienen ocurriendo enormes fusiones como la muy publicitada fusión Monsanto con Bayer. Y esta concentración genera un efecto de poder político, material, institucional, discursivo, alrededor de la producción agrícola, que contuye y se ha denominado como agrohegemonía o biohegemonía. Entonces, esta concentración de poder también ha tenido unos impactos, bueno, que se han discutido mucho, que se han investigado mucho en torno a la pérdida de especies, las emisiones de gases de bernadero, la contaminación, el acaparamiento de piel, el despojo de comunidades indígenas, campesinas, afro, y frente a estos impactos, y principalmente frente a este poder agro y hegemónico, es que la agroecología surge, ¿no? Surge para plantear esta transformadora de este sistema. Y para ello es necesario, entonces, comprender sus raíces, sus modos de operar, los modos de reproducirse y los modos de acumular poder. Y allí es donde el debate de esta noción de género, los aportes cruciales para esta comprensión, ¿no? Aquí con la ecofeminista, Bandana Shiva, Bueno, el problema de la producción está antes del capitalismo, con el colonialismo patriarcal y el racismo, que es un social que viene de ese despliegue delismo. Entonces, dada la complejidad de desafío que se presenta para la agroecología, es supremamente importante profundizar en la construcción de conocimientos, de prácticas y sobre todo de militancia, que nos permitan comprender esas complejidades. Y para ello, también es importante situar esto en nuestro contexto latinoamericano, entendiendo, por un lado, que el principal lugar de conocimiento, práctica y militancia en la agroecología latinoamericana es la agricultura campesina, y por toda su diversidad. Y por otro lado, no, la anterior, por favor, todavía no. Y por otro lado, que no quiere comprender los procesos de configuración del agronegocio sin comprender nuestro pasado colonial. Este proceso colonial y con la articulación de múltiples opresiones, a partir de los cuales poderes impusieron un modelo agrícola, en base al trabajo, al conocimiento, a la espiritualidad, a los cuerpos esclavizados de las mujeres, hombres, niños, ancianos, de pueblos indígenas. Original, pueblos indígenas, traídos de África en condición de esclavitud. Y redujo toda esta multiplicidad y diversidad a categorías terribles, como la de indio, negro y esclavo, que aún resuenan en las lógicas del modelo del agronegocio, porque son su raíz. Ahora sí, la siguiente. Entonces, en el caso de Venezuela y en general, como un ejemplo de toda América, ahora sí puedes pasar la siguiente lámina. ¿Aló? Sí, estamos en la segunda. Solamente que quizás demore un poco por la señal. Disculpa, sí, perdón. Sí, sí. Ok, bueno, aquí mirando esta segunda lámina, bueno, un poco para desmenuzar o traer algunas de estas lógicas coloniales, en el caso venezolano, que es común para toda Latinoamérica, este, bueno, como decíamos, la configuración del agronegocio tuvo como punto de partida esa implantación a ese régimen agrícola colonial basada en la encomienda, la implantación y la hacienda. Entonces, aquí lo que tenemos es el trabajo de una agrovenezolana, una ecóloga también, que se llama Nelly Velázquez, y que ella hace un listado, no sé, espero que lo puedan ver bien, igual podemos poner presentación. Sobre los principales rubros producidos en un sistema de encomiendas en los altos angolanos que compartimos con, bueno, toda Latinoamérica. Dice que no puede escuchar nada, Teresa. No sé. No, te escuchamos bien, Ana. Quizás es un problema. Ok. Ok. Ah, bueno. Entonces, aquí tenemos, en la anterior, por favor. Sí, sí, ahí estamos en la anterior, solamente que es una carguita lenta. Tranquila. Ok. Ajá. Entonces, entre los rubros autóctonos, bueno, maíz, cacao, tabaco, batata, yuca, y están también las producciones de los rubros que llegaron con los colonizadores. Que en estas tierras, entonces, que se llamaban tierras de resguardo, los rubros autóctonos sirvieron también para formar parte de este sistema mercantil como parte de la remuneración que se entregaba, ¿no?, por el trabajo indígena, que se le reportaba al colonizador como un beneficio, y además, este régimen de enmienda fue el punto inicial para la asimilación de tecnologías foráneas de producción, ¿no?, con la que se instala, entonces, bueno, toda la atracción animal y todos estos nuevos activos que en el caso de los Andes venezolanos, por ejemplo, para el caso del trigo, todavía podemos ver cuáles son los impactos sobre el andino por esa lógica extractivista, nera, que, bueno, agotó todos los suelos andinos con este régimen colonial. La siguiente, ahora sí. Ya está, ahora solamente va a cargar un ratito. Ok, perfecto. Bueno, ahí en esas imágenes tenemos, que yo todavía no la veo, tenemos lo que corresponde a un ejemplo de la agricultura de plantación, ¿no?, que principalmente está vinculada a las comunidades afro-venezolanas. Está ahí, está lo que fue la expansión de la hacienda de cacao de Chuao, que es una hacienda que todavía existe, es una referencia del cultivo de cacao, que, bueno, es uno de los principales rubros con los cuales se trajo, como fuerza de trabajo, a las y los africanos esclavizados. Y vemos allí en la tablita hay una columna que dice número de árboles, ¿verdad?, la expansión de la hacienda de Chuao, y podemos ver que de 1659 a 1820 y pico, esa hacienda 40 mil, casi 40 mil 600 árboles a 82 mil 47 árboles. Todo ese periodo, si nosotros comparamos las herramientas que se utilizaron, es que están esos que definirían entonces a un tecnológico que se utilizó, bueno, la cosa da esa, pues, y frustración, y, bueno, es un elemento actual también para la agenda de reparaciones del movimiento afrodescendiente. Podemos ver, entonces, un hacha, un pala, una romana, 11 hachas, dos mulas, dos tallos, como esas herramientas, ese mismo kit de herramientas sufre ninguna transformación, luego de más de 200 años, pero lo que sí cambia es el total de la población de trabajadores y trabajadoras, de alrededor de 100 personas a casi 300 personas, y que en el caso venezolano, ese aumento en la población esclavizada no fue dado de la trata ni de la compra de nuevos esclavos, sino el resultado de la reproducción de los esclavizados a partir de las mujeres esclavizadas. Entonces, todo ese trabajo, todo el poder de sujeción sobre el cuerpo, sobre la alimentación, también porque la alimentación de toda esta población que permitió la expansión de esta hacienda estaba en los conujos, que son los sistemas agrícolas tradicionales que todavía persisten y que fueron incorporadas a la hacienda como subsidios para garantizar la alimentación de los esclavizados, con rubros tradicionales, ancestrales, inclusive rubros que vinieron como un aporte con el legado botánico del trópico africano, y que entonces también formaron parte de y sostuvieron la expansión mercantilmente de plantación, que están discutiendo algunos términos como el plantación seno, para darle como una importancia fundamental a todo lo que ha sido la acumulación capitalista. La siguiente, por favor. Sin embargo, frente a todos estos procesos de acumulación y despojo, las resistencias han sido multas. Lo que nosotros conocemos hoy como agricultura campesina latinoamericana tiene sus raíces en estas resistencias y en las contribuciones de estos agricultores y sus descendencias. A mí todavía no se me carga la otra. Y como una continuidad de este legado colonial, tenemos entonces toda lo que ha sido la intensificación de ese proceso de acumulación y despojo por proceso de modernización agrícola. Ahí en esta imagen lo que estamos viendo es, para el año 2013, un crédito, una entrega de crédito también en los Andes venezolanos, crédito agrícola para la producción de papa, con el que es mucho agrotóxico, semilla importada, principalmente de Canadá, a pesar de que Venezuela también forma los centros de diversificación de la papa y cantidades enormes de, voy, cantidades enormes de, cantidades enormes de fertilizantes. Entonces, esta continuidad lo que hizo también fue intensificar ese proceso de acumulación y además profundizar esos procesos de masculinización de la agricultura. La siguiente, por favor. Entonces, así como podemos ver que desde siempre, aquí en esta imagen, que yo todavía no la veo, podemos ver dos momentos que son parte de la continuidad y son parte de nuestra memoria agroecológica latinoamericana. En blanco y negro, en esta ilustración, esta ilustración es sacada de un trabajo de Judith Tarni, una geógrafa estadounidense, que trabaja sobre las resistencias también de la agricultura afrodescendiente en periodo colonial, también en el presente, y ella habla de los llamados jardines, o jardines de las esclavizadas, que eran espacios de libertad, en los que, como en el caso venezolano de los conitos, bueno, había toda una recreación de prácticas, conocimientos, que permitían sostener la alimentación y que además lograron estar incluso espacios concretos de libertad, ¿no? Que, bueno, para el caso brasileño también, fuera de la plantación, sabemos del establecimiento de los quilombos, sabemos de los cumbes, en el caso de Nesolano, Palenque, en el caso de Colombia, y que, bueno, configuraron todos los espacios de resistencia en los que, por supuesto, las capacidades de producción de alimentos son cruciales. Y del otro lado, en la fotografía color, vemos las resonancias de esas estrategias, ese es el caso, esa es la experiencia de un conuco de agricultura afro-ugana, que estamos llamando así, acá en Caracas, y que en el contexto de crisis, bueno, han ido emergiendo en estos espacios de resistencia que son todas las comunidades populares y, bueno, toda Latinoamérica, pero estos enclaves particulares en los que esas memorias se expresan de manera muy concreta en el territorio y permiten, entonces, garantizar la alimentación en estos momentos. La siguiente. Entonces, desde la perspectiva crítica, son muchos los aportes que contribuyen a fortalecer la producción de conocimiento, las prácticas productivas y la militancia agroecológica, a través de lo que se pudiera llamar aquí en esta sesión, la perspectiva de género. Yo solo voy a mencionar algunos desde un posicionamiento más particular, en el que, bueno, se articula la raza, el género y la clase como lentes, ¿verdad?, que nos permiten comprender los desafíos presentes que tenemos como agroecólogos, agroecólogas, y principalmente para la acción y la transformación de la realidad. Yo cuando hablo de raza, estoy tomando desde una perspectiva de estudios críticos de raza y lo que Silvio Almeida también ha venido trabajando y muchos otros y otras, que podemos entender la raza como una relación, ¿no? No es una condición biológica per se, se transforma ello a partir de una relación de poder a través de la cual se atribuyan características ideológicas o étnico-culturales mediante ideas raciales. Es decir, se relacionan ciertos rasgos físicos con ciertos orígenes geográficos, idiomas o costumbres. Y es una noción que surge, o sea, con la expansión mercantilista y el proceso de colonización. Por lo tanto, es uno de los elementos que constituye la sociedad contemporánea. Entonces, con la idea de raza aparece el indio y desaparecen las naciones originarias. Aparece el negro, además, como sinónimo de esclavo, y desaparecen las naciones originarias, lo que hoy llamamos áfrica. Estos lentes nos permitirán entonces desenmascarar estas opresiones que funcionan de una forma que es contradictoria, muy visible, y al mismo tiempo enmascarada. Sobre todo en el caso latinoamericano, en que la idea de mestizaje invisibiliza muchos de los procesos de poder, cómo operan todas estas opresiones. Entonces, cuando las feministas comunitarias de Bolivia, como ha sido señalada también por la compañera Patricia Social Martín, del Grupo Agroecología Política de CLACS, nos dicen que el patriarcado es el sistema de todas las opresiones, todas las explotaciones, todas las violencias y discriminaciones que vive toda la humanidad, mujeres, hombres, personas intersexuales, la naturaleza, y que han sido históricamente construidas sobre el cuerpo sexual de las mujeres, denuncian ese sistema de opresión múltiple. Juan Vivian Delfino Mota, de la Asociación Brasileira de Agroecología, nos habla de la agroecología antirracista, y dice que las investigaciones vinculadas al tema de agroecología y feminismo son construidas principalmente por mujeres blancas, con la mirada puesta en un feminismo que, si bien reconoce la existencia del racismo, no lo considera una desigualdad menor. Ella apunta a esas opresiones que aún están veladas. Y en ese sentido, lo que quisiera remarcar aquí son algunos elementos que están siendo discutidos principalmente desde el pensamiento afrodeospórico. Tomando muy en cuenta lo que ve el Hux, una gran feminista de Estados Unidos negra, llama la ventaja especial que nos brinda a las mujeres negras nuestra perspectiva de marginalidad, para cuestionar la dominición racista, clasista y sexista, para refutarla y para crear una contramonía. Una contramonía frente al pensamiento dominante y a la jerarquización de pensamiento, que según otra importante feminista negra brasileña, Lelia González, esta jerarquización es un producto de la clasificación racial de la población. Aquel modelo valorado universal es el europeo y el mismo. En este sentido, vamos a señalar entonces algunos aportes desde la idea de la perspectiva interseccional, que se ocupa principalmente de la forma en la cual el racismo, el patriarcado, clases y otros sistemas discriminatorios, desigualdades estructurales. Y estas desigualdades ordenan las posiciones relativas de las mujeres, de la raza, de las clases, entre otras. Esta propuesta de interseccionalidad también fue colocada por la intelectual negra Kimberly Crenshaw, de 1989, ya es de Estados Unidos, y particularmente esta perspectiva es muy importante para la comprensión del racismo en nuestro sistema alimentario. Ha sido caracterizado y discutido en muchos estudios de justicia y soberanía alimentaria, principalmente en Estados Unidos, y muy inspirados en el legado de las panteras negras y sus programas de alimentación, ¿no? Tanto el programa de alimentación escolar como los programas de alimentación en las comunidades A. Entonces, la siguiente, porfa. Entonces, desde esta mirada, y casi cerrando, se podríamos proponer, bueno, hacia la agroecología como ciencia, elaborar aportes teóricos para una contrahegemonía que supere esasiones reduccionistas y binaristas que contraponen la cultura versus la naturaleza, que contraponen lo rural versus lo urbano, lo femenino versus lo masculino, al conocimiento versus la práctica, y que nos permitan comprender la unidad en lo común y la especificidad dentro de la diversidad, para construir un pensamiento que contribuya a la construcción del modelo alimentario y sobre todo a la sociedad que creemos. Develando, además, cómo funcionan estas complejas tramas de opresión precisamente en esas intersecciones, ¿no? Y también, como hay agroecólogas negras Shankara Tyler y Aleya Fraser, las nociones regenerativas de la interseccionalidad que han permitido resistir esas múltiples y sinérgicas opresiones. Hacia la agroecología como práctica, también podríamos proponer entonces entender que en Latinoamérica el principal repositorio de conocimiento agroecológico son las comunidades agricultoras. En la región existen 826 pueblos o naciones indígenas y la población afrodescendiente representa aproximadamente el 21% del total de habitantes. Por ejemplo, en el trabajo de Judith Carney se destaca el papel de los conocimientos, las técnicas y las creencias asociadas a las agriculturas de estas comunidades que fueron responsables de la adaptación de cultivos y de nuevas formas agrícolas para la producción de alimentos posterior a la ocupación colonial. Y las mujeres fueron y continúan siendo fundamentales para el sostenimiento del trabajo productivo y reproductivo que hacen posible entonces esta producción y el consumo de alimentos, nuestra existencia como sociedad. Por lo tanto, los aportes de estos conocimientos, prácticas y creencias son nichos de resistencia cruciales frente a la masculinización de la agricultura y a toda la operación de este sistema de opresión múltiple que se han intensificado con estos procesos de colonización y neocolonización. Entonces, para ello, las preguntas sobre las prácticas, pero sobre todo las preguntas sobre quién realiza estas prácticas, dónde se realizan estas prácticas y para qué se realizan estas prácticas son fundamentales para cuestionar los intentos de reduccionismo y cooptación de la agroecología, que pretenden colocarla como una mera lista de prácticas agroecológicas alternativas o manuales de buenas prácticas. Y un tercer punto sería hacia la agroecología como un movimiento. Entonces, ahí todos los aportes políticos de las mujeres, organizaciones agroecológicas y la lucha contra la violencia son ahora más urgentes que nunca. Una pauta súper urgente y como hemos visto en todo el devenir de España, ha ocurrido una intensificación de esta violencia. Según el atlas de las mujeres rurales elaborado por Miriam Nobre de la Revolución Nacional de Agricología de Brasil, las mujeres tienen menos acceso a la tierra que los hombres, entre un 8% en Guatemala y 30% en Perú. Las mujeres rurales dedican semanalmente 10 horas más al trabajo no remunerada con respecto a las mujeres urbanas. y están sobre representadas en empleos temporales que requieren mayores destrezas en el trabajo manual. Vivian Telfino Mota, en su trabajo de agroecología y agroecología antiracista, trae algunos datos muy alarmantes sobre la situación de las mujeres negras en Brasil. En 2009, el 51% de las familias se declararon encabezadas por mujeres negras. Sin embargo, éstas apenas recibían el 40% de los ingresos en relación a las mujeres blancas. Inventa en el mapa de violencia del 2015 de Brasil, en el periodo 2003-2013, las principales víctimas de violencia de género fueron niñas y mujeres negras. Y, por ejemplo, la tasa de homicidios entre mujeres blancas disminuyó de 3.6 a 3.2 por cada 100.000, mientras que esta misma tasa de homicidios para las mujeres negras aumentó de 4.5 a 5.4 por cada 100.000. Entonces, la intensidad de la violencia que enfrentan las mujeres, y en especial las mujeres racializadas, es una pauta importergable para una agroecología que busque una verdadera transformación en nuestro sistema alimentario. Y organizaciones como la VEA Campesina, bueno, sabemos que vienen movilizándose cada vez con más fuerza en una agenda por el feminismo campesino y popular que confronta y supera esta violencia. La siguiente, porfa. Y para finalizar, bueno, traigo dos ejemplos de experiencias venezolanas que ilustran un poco estas tres propuestas, estas tres dimensiones. Una es el Plan Puebla-Pueblo, que es un plan para la organización de la producción, distribución y consumo de alimentos que se basa en la articulación de organizaciones en campo y ciudad. Y este plan que se inició en el 2015 como una estrategia popular organizada y autogestionada para enfrentar el uso de los alimentos como un arma y el hambre como una tecnología de guerra, se funda bajo la premisa de que los alimentos son un derecho humano, no una mercancía, y por lo tanto deben estar bajo nuestro control, bajo el control del pueblo. A lo largo de este tiempo, bueno, el plan ha beneficiado más a 30.000 familias, articula a 130 familias campesinas. Y dentro del Plan Puebla-Puebla, las prácticas de las mujeres campesinas han sostenido no solo la organización de las redes, que llamamos redes de productores libres y asociados, que son responsables de la planificación de la producción de estos alimentos que son distribuidos en la ciudad, sino también la organización de las mujeres en estos espacios urbanos, donde las organizaciones comunales, cooperativas y las comunidades están lideradas por mujeres que son responsables de, entonces, la planificación de estos consumos en base a las necesidades reales de estas comunidades. En cuanto a la producción, las mujeres han tenido un rol muy importante en el cultivo de rubros de hortalizas y otros rubros que son fundamentales para la transformación de las pautas de consumo. Y ha quedado revelado ahora, durante el COVID, el valor que tienen sus prácticas y conocimientos sobre las plantas medicinales. Sin embargo, son las mujeres las que tienen la menor cantidad de tierra y quienes ocupan principalmente los trabajos de jornalismo. Y, por supuesto, quienes realizan todas las labores domésticas y de cuidado. En el marco del plan, la participación de las mujeres en los procesos también de transformación y procesamiento de alimentos en la ciudad ha sido fundamental. Y así tenemos entonces que todo este proceso de articulación ha propiciado una mayor autonomía y una mayor participación, incluyendo todas estas producciones que quedan generalmente por fuera de los circuitos de comercialización y distribución, que son controlados por intermediarios que excluyen todas estas formas de producir y de saber. La siguiente, por favor. La otra es la experiencia de Quillagua, una comunidad afro-venezolana de la costa caribeña en la que existe un potente proceso de revitalización del conocimiento agroecológico a través de la educación de las niñas y las niñas. Yo todavía no la veo, espero que estén viendo la foto de Quillagua, la imagen de Quillagua. Y bueno, estos conocimientos también y prácticas, sobre todo creyentes de estas mujeres, están asociados al manejo de diversas áreas o unidades de producción, que son los conucos, la hacienda de cacao, una hacienda que marcó la fundación de este pueblo durante la colonia, y por supuesto, bueno, marcó el poblamiento afro también en este territorio. Y además de los llamados patios productivos, que están bajo el cuidado principalmente de las mayores, las abuelas, que son las principales portadoras de estos conocimientos agroecológicos. En esta experiencia de articulación escuela-comunidad, todos estos conocimientos se entretejen de modo tal que, como dice Yolimar Álvarez, que es la compañera que está aquí en la foto con el superracimo de Tomocha, la comunidad es la escuela. Entonces, en alianza con el Centro Educativo Integral Comunitario de Quillagua, todos estos conocimientos son integrados como parte del programa educativo para los niños y niñas, desde el cual se aborda entonces además el tema identitario y el autorreconocimiento afro. De este modo, esta experiencia constituye una cara y territorializada estrategia de agroecología antirracista y más allá de ello, una afro-agroecología. La siguiente, porfa. Y bueno, ya para finalizar, yo traigo aquí dos mensajes que nos dieron un par de compañeras del Movimiento de Semillas durante el pasado Día de la Semilla Campesina, que se celebra todo el 29 de octubre y que en 2020, bueno, celebramos en diversas partes del país y nos encontramos vía WhatsApp dadas todas las dificultades por la pandemia, pero fundamentalmente por la crisis venezolana actual, frente a la cual, sin ninguna duda, hemos podido comer gracias a todas las esfuerzos de estas mujeres campesinas y su familia. O sea, Gaudi García, fundadora de Día de la Semilla Campesina y maestra campesina, nos dice que en estos momentos es necesario consolidar en verdad un buen movimiento a nivel nacional y latinoamericano, diríamos aquí, relacionado con el rescate de nuestras semillas, su conservación, su cultivo y su multiplicación. Hay formas artesanales de conservar la semilla y más que eso tiene que ser un matrimonio con la biocología. Y Lila Tamayo, también parte del organizador local, nos dijo, bueno, la semilla es libre, solidaria y soberana. La semilla, que también es mujer, la semilla no entra en cuarentena. Bueno, muchas gracias, espero que hayan podido escuchar bien todos. Muchísimas gracias, Ana, por tu presentación. Muy bien, ya saben, compas, que pueden reaccionar con aplausitos dentro del sumo, también quienes estén con las campanitas abiertas, levantando las manitos, es parte de las dinámicas que también tenemos por acá. Muchas gracias, Ana, y después recordemos que cuando tenemos dos invitadas, dos invitadas, solemos después para el final de las dos presentaciones dar la ronda de preguntas, ¿sí? Así que por ahí si tenemos preguntas, nos la guardamos, la anotamos y después ya podemos hacer esta rondita, ¿sí? Recordemos también a quienes están presentes en sala de Zoom, que si están interesados en compartir las experiencias, pueden ahí completar el formulario que Kat amablemente nos ha compartido. Perfecto, muchas gracias, Ana. Ahora continuamos con Juliana, ella es docente investigadora de la Universidad Veracruzana y asimismo también es miembra de la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología y de Amaagua. Juliana, te escuchamos. A ver, ¿ahí? Ahora sí, sí, gracias. Perfecto. Pues antes que nada, va también mi abrazo solidario a todas las personas que forman parte del pueblo colombiano, pero también a todas las personas que nos identificamos con las luchas contra la violencia y especialmente la violencia del Estado. Las personas que no creemos en las fronteras políticas sabemos que es una invención, una imposición. También nos hermanamos, ¿no? La lucha colombiana es la lucha de todas, todos, todes. Estamos juntes en este trabajo perene de emancipación en todas las escalas. Entonces, en primer lugar, este abrazo muy solidario. En segundo lugar, agradecerles Pepe, Caterine y toda la comunidad Alzacuy por la invitación y por el honor, la alegría de compartir este espacio también con Ana Felician. Es muy bonito estar aquí con ustedes en esta tarde y también saludarles aquí desde el Bosque de Niebla, Jalapa, Veracruz, México, también mandando una boa tarde. Yo soy mujer migrante, ¿no? Investigadora nacida en Brasil, ya poco más de 10 años viviendo en México. Entonces, también he cruzado estas fronteras para reivindicar, ¿no? Los lugares de vida, eso, los hacemos en conexión con la gente que también te ayuda a construir sentido donde estamos. Entonces, un abrazo grande y un agradecimiento a todos. Entonces, pues, géneros y agroecologías. Quisiera pluralizar, ¿no? El título de nuestro encuentro de hoy porque sí son muchas manifestaciones y empezar con un par de notas que nos ayudan a contextualizar este diálogo. Más que nada decirles que cuando hablamos de géneros y su conexión con la agroecología, estamos hablando de una cuestión subversiva y en un sentido muy básico, ¿por qué abordar esta conexión y hablar de géneros es algo subversivo? Pues, a mí me encanta la palabra subversión porque es la versión de abajo, ¿no? La subversión es la versión, la narrativa, ¿no? Lo que se genera de construcción, de significado que está más abajo, ¿no? Y eso significa de una cierta forma que hay algo invisible, subterráneo, que emerge. La subversión es la emergencia de aquello que se esconde, que tiene su potencia transformadora, de manera muchas veces latente. Y sí, eso es algo que quisiera poner sobre la mesa, el carácter subversivo de este asunto que nos reúne esta tarde. Dos, abordar la temática de géneros y sus conexiones con las agroecologías. También es algo sensible porque nos implica necesariamente, los géneros son constitutivos de la experiencia humana. No hay un solo ser humano que no esté de alguna manera conformada desde esta construcción sociopolítico-histórica, ¿no? Esta herencia sociopolítico-cultural que es el género, ¿no? Entonces, lo que habitamos como género, si yo me autoidentifico, me identifico como mujer, otros como hombres, ¿no? Y en la gran diversidad de géneros que conformamos, ¿no? Transsexuales, homosexuales, bisexuales y muchos más. Pensando también en los géneros, en culturas no dominantes. Aquí en México tenemos ejemplos muy interesantes en culturas tradicionales, donde tradicionalmente, de manera histórica, hay cuatro géneros, ¿no? Los visibles y nombrados en la práctica social cotidiana. O sea, el género es una construcción social, ¿no? ¿Y por qué todas encarnamos una cierta versión del género en este momento histórico, en el espacio geopolítico que habito yo? El tema género me implica necesariamente, ¿no? Y por eso las feministas desde hace mucho, ya cinco décadas, han dicho lo personal es político, ¿no? Lo más subjetivo, lo más íntimo es también una cuestión política, una cuestión de construcción desde muchas veces la conflictividad la lucha por entendernos y para hacer otra cosa, ¿no? Ahí también me encanta cómo piensa, decía Foucault, de la necesidad de deshacernos de lo que somos, ¿no? Y Eduardo Galeano dice algo muy bonito también, de que somos el esfuerzo para hacer lo que no somos. Todo eso somos, somos la herencia de género que nos constituye y somos también el esfuerzo para transformarla. Y en este contexto también hablar de géneros y agroecología nos pone en un lugar de conexión con la noción de justicia y con el debate sobre la justicia, ¿no? Tampoco es como una noción que se exprese en la concretud de una manera unívoca, homogénea, clara, preestablecida, ¿no? La justicia también es un espacio de diálogo, de discusión, de construcción, de sentido y práctica, ¿no? Y no podemos hablar de género sin tener en este contexto como horizonte el tema de la justicia social. Podemos pensar las luchas por la transformación de las situaciones de desigualdad, opresión, exclusión, violencia, y todo lo que tiene que ver con este contexto de dominación y opresión vinculada a géneros. La lucha por transformar estas situaciones es una lucha por la construcción de justicia. Y como bien decía Ana, claro, la agroecología no es solo un discurso académico, no es solo una práctica campesina o neorural o de agricultura urbana o lo que sea. La agroecología es también un movimiento social muy heterogéneo y que tiene en su corazón la lucha por un mundo más justo, ¿no? No solo un sistema agroalimentario más justo, sino un mundo donde todas las conexiones que mantenemos entre humanos y otros seres de nuestra comunidad de vida, más allá de los humanos, con la madre tierra, que sean relaciones de cuidado, respeto, de justicia, ¿no? interespecífica también, intra, interespecífica. Y en este sentido, la agroecología necesita, tiene como aliada a las luchas por la transformación de las opresiones de los géneros. Cuando hablamos de género, muchas veces lo primero que nos resalta es pensar en las mujeres, ¿no? Ah, enfoque de género, vamos a trabajar con mujeres, ¿no? Pero no, recordemos que género, todas y todos, todos habitamos un cierto género, o más de uno, si quieren, ¿no? Se trata de una cuestión identitaria, ¿no? Es un discurso más o menos reciente en nuestra historia como comunidades humanas, pero llama la atención justo a esta construcción, que se vuelve piel, que se vuelve carne, ¿no? Y claro, porque la creemos, la somos, ¿no? Pero los géneros no son, no se restigen, obviamente, a lo femenino, somos todas las personas fruto de estas construcciones, de estas herencias sociopolítico-culturales, a la vez que somos también constructoras de otras formas de habitar, de ser carne y ser relación, ¿no? Desde eso que llamamos los géneros, ¿no? Entonces, también Ana nos llamaba la atención para la cuestión de la interseccionalidad. Sí, por el tipo de cultura en la que estamos, quizás está muy al frente el tema de los géneros, ¿no? Ser mujer, ser hombre, ser homosexual, ser, ¿no? Muchos, la diversidad de género que somos muchas veces está mediando nuestras relaciones de manera muy visible, muy, no tan visible, muy fuerte, ¿no? Pero curiosamente no tan visible, pero somos en gran medida primero género antes de ser otras cosas en muchos contextos, pero siempre somos muchísimas cosas o estamos siendo una gran cantidad, ¿no? Habitamos capas identitarias muy diversas, ¿no? Por eso, cuando hablamos de género, las feministas, ¿no? Crenshaw y toda una tradición de discusión en el feminismo nos llama la atención. Es que no podemos hablar de género sin hablar de las otras formas de opresión también, ¿no? Como el género enmarca un campo de discusión, de visibilización de la vida en sociedad, pero este campo no puede ser analizado de manera aislada, ¿no? Tenemos que reconocer que también siempre encarnamos una cierta clase social, un lugar en una estructura social opresiva, excluyente, jerarquizada necesariamente, ¿no? Entonces, somos también clase, somos edad, ¿no? Habitamos, encarnamos una cierta edad, una ocupación, una nacionalidad, y muchas otras formas de identidad socialmente construidas, ¿no? Eso también significa, desde una perspectiva feminista, que no hay esencia, no somos esencialmente algo, ¿no? No soy una mujer porque nací con un cierto cuerpo, entonces eso determina mi destino de manera inexorable. No, somos construcción, efectos, construcciones históricos, políticos, culturales, y somos también parte de esta misma construcción. Eso siento que es algo muy bonito, si por un lado, para algunas personas genera algo de vértigo, ¿no? Pero espera, ¿no? Si estamos siempre siendo en construcción, ¿no? Producto y producción, ¿dónde está? Este ámbago, ¿no? Como algo que nos da una certeza de lo que somos. Pues, entonces, les digo que para mí esta certeza es una belleza. La certeza que tenemos, desde mi perspectiva, ¿no? Y pensando con muchos compañeros, compañeros, compañeres, es que la certeza es la relacionalidad. Somos relación. Y no mucho más que eso, o quizás nada más allá de eso. Somos efectos y somos partes, ¿no? Con constructoras de relaciones infinitas. En todo el tiempo pienso con miles de voces, ¿no? Soy, mi pensamiento es relacional. Mi piel se constituye en relación constante, directa, con todos los elementos que me constituyen, ¿no? Como soy toda esta comunidad de vida. Y desde una perspectiva de género, también decir que no hay esencia, significa decir que somos tramas relacionales. Somos un tejido complejo de construcciones de todos los tipos. Y, claro, hay muchas visiones desde el género, ¿no? De pensar los géneros. Los feminismos son una frente altamente diversa, amplia, ¿no? Como un campo de pensamiento y práctica, de construcción, de análisis y teoría, y también de construcción de acciones y prácticas transformadoras dedicadas a visibilizar, analizar y transformar las realidades con esta sensibilidad a las cuestiones de género desde una visión también interseccional, como decíamos anteriormente, ¿no? Ana nos mostró cómo esta perspectiva nos permite entender o al menos visibilizar, ¿no? en un primer plano y también este esfuerzo para comprender estas estas inercias, ¿no? Político-culturales de que hasta la fecha, ¿no? Estas desigualdades son alarmantes, son gritantes. La cuestión del acceso a la tierra, ¿no? En Aviala, las mujeres y claro, está la discusión porque a veces también las que estamos intentando pensar más allá del capitalismo, cuando pensamos el tema de la propiedad, la tenencia de la tierra, ¿no? Pues ya es momento de que también pensemos en otras formas de vivir la relación con la territorialidad, ¿no? Los territorios de vida, no desde esta ilusión que es la propiedad y la tenencia, ¿no? Pero pensando en desde un sentido legal somos minoría, las mujeres las que tenemos propiedades, pero también acceso, ¿no? Acceso para producir y reproducir la cultura y la existencia. Y la cuestión del trabajo, obviamente, ¿no? El trabajo que se ha invisibilizado históricamente, el trabajo de las mujeres que son, como es un trabajo que sostiene, que sostiene la vida en su carácter más básico de producción, cuidado, ¿no? Toda la... Hay una larga tradición feminista que se dedica a pensar justo el cuerpo de la mujer y el trabajo de las mujeres como una esfera necesariamente invisibilizada del capitalismo, ¿no? Es una condición sin la cual no se sostiene este sistema, ¿no? Si se tuviera que remunerar, monetarizar el trabajo de cuidados de las mujeres, no sería posible, ¿no? Mantener este sistema. Es un sistema que solo existe porque hay explotación, invisibilización, opresión, silenciamiento, violencia contra todas estas mujeres, no exclusivamente, pero somos mayoritariamente las mujeres las que cuidamos, ¿no? Que reproducimos la vida y que cuidamos esta base del sistema. Es una base material. Y sin pensar la base material, no podemos transformar, ¿no? el sistema. Entonces, esta necesaria exclusión, ¿no? Esta externalización de todo el trabajo femenino es una condición, ¿no? del capitalismo. En este sentido, muchas feministas dicen, el cuerpo de la mujer es la última frontera del capitalismo. Y bueno, para ya ir cerrando y dejando espacio para el diálogo, quisiera nada más como invitarles también a explorar la consigna que se ha popularizado, abrazado y que nos hace reflexionar mucho, ¿no? Entonces, cada vez más estamos diciendo y nos está haciendo un sentido más amplio la idea de que sin feminismo no hay agroecología. O si quieres, sin feminismo no hay agroecologías. ¿Y por qué? ¿No? Por todas estas razones que decimos, porque la agroecología es una práctica teórica, es una práctica ¿no? en el sentido de la acción en el sistema agroalimentario y más allá y es también un proceso de transformación de la realidad en sus múltiples injusticias caracterizadas ¿no? por estos grandes sistemas necesariamente interseñados que son el heteropatriarcado ¿no? el colonialismo el adultocentrismo decían también anteriormente ¿no? y obviamente el capitalismo y otras formas de opresión que con el trabajo agroecológico también buscamos transformar porque están en la base ¿no? en la base de la materialidad de la vida de nuestra existencia y también en la base cultural de esta relacionalidad que no es solo físico físico química es también intelectual afectiva necesariamente ¿no? y si la agroecología es es esta eutopía ¿no? o estas eutopías estos buenos lugares que queremos construir y hacia los cuales caminamos juntes tenemos en los feminismos una enorme aliada ¿no? son aliadas las luchas feministas porque nos ayudan a sensibilizarnos a visibilizar estas injusticias a encontrar herramientas conceptuales y prácticas para transformar estos sistemas de gran injusticia termino compartiendo algunos ejemplos clave así como también Ana nos compartió algunos ejemplos entonces un ejemplo maravilloso en Avia Ayala porque también tiene una dimensión un trabajo en red impresionante aquí un reconocimiento a las compañeras que inventaron y fueron muchas implicadas en la invención de las cadernetas agroecológicas en Brasil trabajaron con muchísimas centenas y centenas de mujeres en muchas regiones del país para apuntar hacer bitácoras del trabajo cotidiano de las mujeres y que muchas veces no son monetarizados entonces eso que es reconocer que es trabajo cuidar el huerto las gallinas y hacer un montón de cuidados también de las personas y de la casa y sostener estos espacios de vida esos son trabajos invisibilizados y ellos nos ayudan de manera muy sistemática a mostrar que podemos también visibilizar y discutir más claramente estos estos trabajos claves que sostienen la vida colectiva aquí voy a compartir con el el curso aquí en el en el chat para que tengan acceso a a ver a ver sí ahora sí bueno entonces para que conozcamos todas esta iniciativa y Silvia Federici nos dice que las mujeres tradicionalmente hemos estado mucho menos conectadas con el sistema monetario hemos dependido menos del sistema monetarista de esta economía hegemónica y eso por un lado tiene como efecto una precarización del trabajo en la vida de las mujeres del trabajo asalariado hemos dependido más que los hombres de la supervivencia de los comunes de la naturaleza nuestra relación con los bosques el agua la tierra los cultivos en gran parte tiene que ver con esta exclusión del sistema monetario y eso hoy podemos pensar también como una gran fortaleza porque estamos muchas mujeres que que han sido hemos sido más excluidas del sistema monetario también compartimos formas más solidarias de de construir economía y eso claro en el campo de la ecología de la agroecología es fundamental también quiero reconocer como campos de pensamiento y práctica de las mujeres todas las cooperativas feministas cooperativas de mujeres cooperativas populares campesinas a lo ancho y largo de la de 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 aquí un reconocimiento muy especial trabajamos con algunas cooperativas aquí en México y no las voy a nombrar porque son muchas muchas entonces también una invitación a que las conozcamos donde estemos porque si las hay somos personas aquí reunidas de muchos países de muchas regiones entonces también que nos pongamos a conocer y a a fortalecer estas iniciativas apoyándolas también también un reconocimiento de un espacio clave de confluencia de pensamiento y práctica que es el coloquio internacional de feminismo y agroecología CIFA que va en su tercera edición una invitación a que conozcamos más aquí la comunidad alzacuy y finalmente también un reconocimiento con todo mi afecto y mi esperanza a las redes de mujeres en todos los lugares hay muchas redes en todas las escalas redes pequeñas y grandes mujeres que nos reunimos para pensar y construir otros mundos ¿no? más justos y y un reconocimiento especial con todo mi corazón a la alianza de mujeres en la agroecología AMAWA que es también un espacio para construir agroecologías con el el corazón feminista y y y claro que eso significa construir justicia para todos ¿no? para todas las personas que participamos en estos procesos pues les dejo con con las ganas de escucharles para que construyamos ahora un diálogo y y podamos entre todos eh interpolinizar nuestras nuestras formas de pensar gracias Pepe muchas gracias Juliana por todo lo compartido aprovechamos también para mencionarte que Mirna Ambrosio te saluda desde Misantla te mando un abrazo desde desde Facebook eh así también aprovechamos para saludar a a Vivian que ha estado acompañándonos también desde Facebook y también ha estado mandando saludos a Ana y a Juliana eh un abrazo grande para para Vivian que también ha estado participando en el curso que estuvimos compartiendo de metodología campesina campesina junto con Omar eh muchas gracias y y esta también es nuestra última sesión teórica la próxima semana vamos a estar compartiendo una sesión de experiencias eh las experiencias de quienes están participando eh en este en este curso ya la la siguiente semana cerraremos este 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 espacio también eh nos gratifica mucho que la semana pasada anunciamos ¿no? que vamos a a lanzar nuestra segunda escuela de agroecologías y ya nos han llegado muchos muchos mensajes de toda América Latina así que pronto pronto estaremos compartiendo más información para para que se enteren cómo poder participar en este en este segundo en esta segunda escuela de agroecologías eh es un espacio gratuito abierto así que no 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 hay dificultad sobre sobre ese aspecto agradecemos a quienes estuvieron acompañándonos también en las sesiones anteriores anteriores eh como Georgina Catacor en la primera sesión Elda Morales en nuestra segunda sesión Islandia de Serra en nuestra tercera sesión a Olga Domenea Omar Felipe Giraldo en nuestra cuarta sesión y en la sesión de hoy día en nuestra quinta sesión a Ana Felicien y a Yoliana Emerson muchas gracias compas esto también aprovechado para decirlo para que puedan animarse a levantar sus manitos quienes están en la sesión de Zoom y también a quienes están en Facebook que ahí también nos vuelven a mandar saludos Georgina y Vivian así que compas pueden levantar sus manitos pueden pedir la palabra mediante mediante el chat para poder realizar las preguntas recordemos que nuestras intervenciones sean concisas por ahí si es un comentario podemos tratar de tomarnos un par de minutitos pero respetando también los tiempos para poder ampliar la participación como venimos haciendo todas las semanas así que sin más ya empezaríamos vamos a tomar primero las tres primeras intervenciones del centro agroecológico de Longavis si es que no me equivoco compas se presentan por favor nombre territorio y tu comentario o pregunta adelante ¿se escucha? te escuchamos ah ya bueno saludar primero que doy agradecer un suelto dejarnos participar de este espacio tan importante una pregunta la compañera en relación a que si podría porque un tema muy importante cuando nosotros usamos usamos los fundamentos ¿no es cierto? de la agroecología como un movimiento anticapitalista usar esto usarlo estas herramientas como argumento me parece muy importante y la compañera toca un tema que en realidad me gustaría si ella tiene más donde yo podría profundizar o ella entregar más antecedentes en cuanto cuando afirma que si hubiera que monetarizar el trabajo ¿no es cierto? de la mujer me refiero lógicamente al trabajo que no cuando la mujer empezó a trabajar en los sistemas salariales los sistemas reconocidos por el capital como para extraer el plus valor sino que todo el trabajo el triple trabajo que tiene la mujer en un año de su vida normal que ella dice que si hubiera que monetarizar el trabajo de la mujer no sería viable la explotación no sería viable el modo ¿cierto? la explotación capitalista el modo capitalista de producir eso me gustaría si la compañera puede dar o profundizar más o dar también yo a Silvia Federici en realidad la he tenido bastante y si hay más donde recurrir a eso eso para hacer un tema muchas gracias compa vamos a tomar una pregunta más Flor por favor preséntate cuéntanos su territorio y así mismo invitamos a que los compas acá presentes puedan también levantar su manito o dejar en el chat su comentario ¿ustedes me escuchan? ¿me escuchan? ¿me escuchan? perfecto bueno usted había comentado Juliana que hay diferentes agroecologías o se hacen trabajar con mujeres se hacen diferentes agroecologías entonces ¿cuáles son esas diferentes agroecologías? ¿cuáles son las prácticas que diferencian las diferentes agroecologías? y me llamó mucho la atención saber que usted es de Brasil entonces usted tiene una visión muy amplia de ambos territorios y bueno quiero ver saber sobre su perspectiva de las mujeres indígenas en México ¿no? ¿cómo trabajar esta cuestión de agroecología a pesar del uso y costumbres ¿no? porque a mí particularmente se me dificulta mucho saber cómo abordar estos temas cómo trabajar las cuestiones de género también para Ana si gustaría dar su punto de vista su perspectiva creo que sería muy interesante ir construyendo este tipo de propuestas y también no sé si hay algunas pienses de cada que estén trabajando al respecto muchas gracias flor ahora vamos a tomar una tercera pregunta y después vamos a las respuestas intervenciones de Ana y Juliana vamos a leer una pregunta que hace Vivian justamente en Facebook considerando las luchas las mujeres en su diversidad me gustaría saber cómo Ana y Juliana disculpen estoy tratando de traducirlo al portavés en simultáneo se conectan y se insertan de otros caminos que no son feministas que cuestionan contra las opresiones de género en el campo de la agroecología como por ejemplo el mulierismo de las mujeres africanas y esas serían las tres primeras preguntas y después damos pase a Juliana Ana quien quien gustaría arrancar Ana creo que me va a Juliana porque tiene más preguntas no sí está bien sí muchas gracias qué bonito concluir y reflexionar juntes no pues también había una pregunta en el chat sobre pidiendo hablar más de las cooperativas de mujeres lo voy a vincular con con las diferentes agroecologías no que las diferencia pues también también vinculada a la pregunta de Vivian de las diversidades de luchas como las yo pienso que a veces el pensamiento el concepto es una trampa no sé y es una trampa ineludible no podemos escapar ya ya decía decía Nietzsche que pensar es reducir no hay un solo concepto cualquier nombre lo que hace es reducir la diversidad al decir mesa mesa la palabra mesa imagínense la enorme diversidad de mesas que existen pero nombramos con un nombre y este nombre esconde una inmensa diversidad entonces a veces el intento así a veces incluso casi el retórico de juego con la lengua si yo porque la diversidad es algo que traigo tan al centro del corazón que cuando puedo voy poniendo las heces como porque los feminismos porque son muchas manifestaciones así como las agroecologías se llaman aún agroecología porque comparten hay algo mínimo que permite a los practicantes decir lo que hacemos es agroecología pero la diversidad es la regla de la vida inshallah ojalá siga siendo lo que nos define pese al avasalador avance de la monocultura el monocultivo de la mente de las formas de vida pero hay que resistir con este escudo fuerte solidario afectivo decir no basta de una visión homogénea y avasaladora de las diversidades pero tenemos que también bajar el escudo y construir construir eso propagar muchas formas porque los contextos son muy diversos entonces la agroecología que se practica en el semiárido brasileño no va a ser la misma que practicamos aquí las configuraciones actorales también cambian mucho en este sentido es algo muy básico con respecto a la pregunta de las diferencias y en esta diversidad de contextos emergen iniciativas como múltiples cooperativas de mujeres y ahí vinculando también con la pregunta sobre el tema de las mujeres indígenas y y el riesgo esta es una discusión bonita y larga como especialmente ciertas vertientes formas del feminismo que son asociados a a mujeres blancas urbanas muchas veces del norte global y que una cierta lectura es como si hubiera una aspiración de transformar a todas las mujeres en una imagen de esta lucha desde sus premisas y formas de actuación y y hoy sabemos que los feminismos son plurales porque somos plurales los géneros y no solo las mujeres en este sentido la forma de trabajar cuestiones de género en contextos donde hay menos reflexión sensibilidad no explícita sobre las desigualdades de género miren no hay fórmula y tampoco sí yo no diría que sí que como que es una como no seamos misión las nuevas versiones del del ¿cómo se llama eso? la misionería ¿no? misioneras y misioneros de yo les voy a traer la justicia social por favor pongámosnos a escuchar y aprender las personas que queremos construir justicia en el mundo lo primero pasa por la autocrítica por desconstruir los tiranos y tiranas internas que traemos en la piel ¿no? entonces claro no en nombre del feminismo me voy a volver una colonialista ¿no? y colonizar otras mentes y y formas de vida ¿no? pongámosnos primero a escuchar a entender a aprender y luego a dialogar pero nunca a a imponer nuestras nuestras banderas por más bellas que sean nuestras intenciones ya hablé demasiado quisiera luego regresar al tema de la economía monetarista si me permiten paso la palabra a Ana y en otra ronda para no monopolizar perdón gracias gracias Juliana te escuchamos Ana gracias Juliana linda la presentación y súper interesante bueno déjame ver si recuerdo las preguntas eran principalmente para Juliana pero había una que decían bueno ¿cómo nos conectamos con otros caminos que no son feministas? lo que preguntaba Vivian y específicamente hablaba sobre el modernismo africano bueno como les decía yo estoy aproximando este tema recién en un proceso ahí también de mucha transformación personal integral y este punto es un debate también muy importante para las mujeres afro las mujeres negras ¿no? que como veíamos pues bueno en general se ha denunciado como es el feminismo que también hay relaciones de poder dentro de todas estas corrientes del feminismo hegemónico blanco eurocéntrico deja de lado un poco el peso a estas otras formas de expresión y intenta entonces homogenizar esas pautas no solamente de acción política dentro de las asociaciones feministas sino también en pautas de construcción teórica y de identidad y una de las cosas que tienen estos acercamientos que son como el mujerismo africano y que viene jugando con estas apuestas por la agroecología era muy interesante es traer también esa noción de la ancestralidad que yo creo que ahí hay mucho que aprender de las compras de Brasil que inclusive en el grupo en la asociación brasilera de agroecología existe un grupo de trabajo sobre la ancestralidad siendo bueno el papel que tiene todo este legado de las que estuvieron antes que nosotras de las que estuvieron antes que nosotras y que configura lo que somos hoy y que a partir de reconocer toda esa memoria ancestral es que podemos entonces trazar alguna ruta de posibilidad hacia el futuro yo creo que esa es una clave muy importante que incluso planta un debate a esa racionalidad que en algunos casos pudiera estar permeando el feminista sobre todo occidentalizado europeo y que bueno nos convoca a cambiar esas pluralidades de conocimientos y tiempos y ahí hay muchas ideas que también vienen de esa ancestralidad como que se pueden que dialogan con algunas de las ideas que yo había colocado por ejemplo toda esa superación de las binaridades también tiene que ver con esa asumir entonces una aproximación desde esa perspectiva de las encrucijadas desde las posibilidades que se presentan para las transformaciones pero también cómo operan las opresiones y el reconocer que yo creo que es una cosa muy importante para un conocimiento afro diaspórico agroecológico todas esas diversas circunstancias en las que existencias comunidades han venido construyendo las trayectorias de lo que hoy es agroecología en el sentido un diálogo que en el que yo estoy de explorar más es el diálogo de eso que se llama norte-sur también como una binariedad que un poco y divide también bastante las 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 agroecológicas y en el caso de los negros también un diálogo muy interesante que se está dando en todas esas construcciones de las pensadoras feministas de Estados Unidos con las pensadoras afrofeministas de Latinoamérica entonces definitivamente yo creo que Juliana que una clave importante de la idea de géneros y agroecología de combinar esas dos nociones es pensar en la diversidad en la diversidad de aproximaciones y de enfoque y que hay muchísimos esfuerzos que están y procesos y perspectivas que están en plena en plena debate que son muy efervescentes ahora y de las cuales se pueden entretener posibles horizontes para la transformación entonces básicamente eso no sé si hay otra pregunta si hay varias preguntas muchas gracias Ana y justamente acá Marcelo nos hace una pregunta para ti Ana que vamos a comunicar junto con otras preguntas también es quisiera que se profundice un poco más acerca de las diferencias esenciales entre el paradigma feminista construido desde los ámbitos blancos y académicos y el feminismo campesino indígena y popular que expresa la campesina esa es una y después continuamos con la pregunta de Obet te recordamos que por ahí puedas mencionar tu nombre compartiendo su territorio y abrir tu micrófono y si es posible tu cámara pero si no estamos bien hola hola como están un gusto de nuevo estar por acá compartiendo agradezco muchísimo a las dos expositoras fue de gran provecho pues todo lo que mencionaron bueno yo creo que esto es un tema sumamente importante las veces que he podido pues tener la oportunidad de conectar con las comunidades a través de mi trabajo como técnico agrónomo pues me he dado cuenta que esto es un tema de suma importancia y que muy pocas instituciones o gobiernos están tratando de forma pues holístico consultiva creo que es un tema efectivamente muy complejo y creo que ahorita tenemos pues todo este movimiento con el género femenino y con el género con distintos géneros pues que representan la diversidad pero creo que muchas veces tenemos el género masculino ha quedado atrás en esta lucha muchas veces creo que el primer paso por supuesto es trabajar en nuestra propia construcción y poder pues poder notar cuál es nuestro papel dentro de este patriarcado como mencionaron anteriormente y creo que es importante que nosotros como hombres de este género también empecemos a tratar y a sanar todas estas heridas que el patriarcado pues nos ha hecho a nosotros y a las personas de nuestro pueblo creo que es fundamental y creo que es bastante complejo poder trabajar estos puntos dentro del género masculino y me gustaría poder escuchar alguna de sus anécdotas o consejos inclusive para poder tratar este tipo de temas entre este sector de la población masculina y de nuevo agradecerles muchísimo por el espacio Muchísimas gracias Obed por la pregunta así mismo también recordamos a los compas que están en la plataforma de Zoom que pueden levantar sus manitos para hacer las preguntas en micro abierto o así mismo también dejar las preguntas en el chat y a quienes están viéndonos en vivo por Facebook también pueden dejarnos sus preguntas y les daremos lectura una pregunta más que hacen en nuestro chat la hace Eliana Alba y una pregunta sobre cómo en ciertos lugares son las mismas mujeres que tienen que dejar o no dejan que se empodere su trabajo en la mayoría de los casos ellas dependen de varones y surgen problemas de género ¿qué consejos nos pueden dar sobre estos casos para poder incluir a la mujer en especial en los procesos de vinculación de la mujer en el manejo de la agroecología? Es la pregunta que nos hace Eliana Alba y con esas tres preguntas arrancaríamos Ana ¿quieres iniciar? Ok sí bueno sobre esa última yo lo que pudiera comentar es que yo creo que hay que tener mucho cuidado en darle como la responsabilidad a una experiencia particular y comunitaria de todo un proceso que es una construcción histórica y que es estructural y que son estas opresiones las que estructuran y ordenan la sociedad contemporánea entonces atribuirla a una decisión personal la responsabilidad de resolver un problema que es histórico y estructural es como muy fuerte hay que tener mucho cuidado con eso y como decía Julián lo doméstico lo íntimo también es político no podemos desconectar las escalas en las que estas opresiones múltiples operan y precisamente en el ámbito doméstico es donde con más intensidad operan todos estos procesos de dominión de subjugación que en la apariencia pudiera parecer una decisión de las compañeras de que bueno son dependientes y ya pero realmente lo que hay sobre eso son múltiples capas como decía Juliana de opresión que expresan finalmente en esos comportamientos pero que tienen unos orígenes más profundos entonces precisamente la propuesta de 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 colocarnos lentes para poder aproximarnos a las realidades que experimentamos como militantes como investigadores como agroecólogos son para sumarle complejidad evitemos como la simplificación de las cosas que nos parecen poco simples normalmente esa supuesta simplicidad no existe simplemente una expresión de una complejidad y con respecto a los mismos las diferencias entre el feminismo y el feminismo blanco y el feminismo de la vía campesina la propuesta del feminismo campesino y popular repito sin sin ninguna este atribución como experta en el TEL para mí la principal diferencia son los lugares de construcción los lugares de vida las historias por las cuales esos diversos feminismos como dice Juliana emergieron en los contextos en los que se dan y las sujetas detrás de todos estos planteamientos el feminismo campesino y popular propuesto por la vía campesina es una necesidad de compañeras que experimentan bueno hay más todo lo que sabemos lo que somos participantes de organización política lo que son estas relaciones de opresión a lo interno de las organizaciones y dentro en el ámbito rural también dentro de lo que se conoce como el ámbito de la casa el ámbito doméstico y a partir de todas esas reflexiones es que viene construyéndose esa apuesta feminista y popular que es una construcción y que bueno parece que podría nuclear una construcción muy interesante para Latinoamérica y para el movimiento que empezó internacional y que tiene otro lugar de enunciación por supuesto muy distinto a lo que ha sido la trayectoria del mismo que se ha construido principalmente en el norte global que como principal este espacio de voz pues bueno la academia podemos ver eso en los circuitos donde circulan todos estos cursos hay unos que son predominantemente académicos otros que son dotados en las agendas de movilización y organización de organizaciones campesinas entonces es como bastante clara la diferenciación al igual que lo que se llaman los femeninos negros y las otras aproximaciones como el mujerismo africano ahí está Patricia que chévere un abrazo Pati es una gran compañera que si puede darles una gran explicación de estas diferencias desde una perspectiva más amplia para mí eso como la diferencia fundamental lo enuncian y por qué enuncian entonces todas estas apuestas feministas muchas gracias Ana sigo Pepe si por favor si yo pienso que para pensar estas múltiples luchas formas de de entender como estos lentes que vamos colectivamente puliendo para poder ver lo invisible transformar desde lo más subterráneo no si hay que hay que recordar que quizás lo más amplio de todo es es esta identificación desde estas varias luchas con la transformación de las situaciones de opresión Freire y varias pensadoras pensadores nos nos han mostrado incluso con estudios que cuando somos víctimas de de violencias y opresiones eso no necesariamente nos hace personas que no vamos a violentar y agredir a otras muchas veces al revés las personas oprimidas cuando tienen la posibilidad de ocupar un lugar de más poder de ejercicios de poder muchas veces van a replicar la misma lógica de la que fueron víctimas y eso claro en con respecto a los cuerpos que somos y con la estratificación clasificación social que nos hemos inventado como sociedad humana no decir ustedes mujeres ustedes tal cosa ustedes tal cosa y así somos parte de una red de opresiones que se perpetúa no solo porque tenemos cuerpos de mujeres o hombres o otros cuerpos sino porque yo como mujer también muchas veces aprendo violencias y formas de opresión que voy a reproducir por ser parte de esta misma trama social entonces aquí algo que para mí es muy importante se trata de combatir de hacer visible y sensibilizarnos colectivamente para transformar todas las injusticias todas las formas de opresión en este sentido los feminismos estamos en el mismo camino que las otras luchas de transformación hacia maneras de vivir nosotras humanas y los seres más allá de lo humano las comunidades de vida como vivir de manera más plena más libre más sensible y para eso todos todos se vale en el sentido de buscar los grupos las redes de afinidades que nos permitan construir visiones capaces de entender estas invisibilidades de nuestro sistema acompañarnos afectuosamente en esta transformación porque no es fácil la verdad es que nadie no existe una sola persona ni siquiera Dalai Lama y estos seres que no son susceptibles a formas de perpetrar también opresiones e injusticias entonces nos necesitamos apoyar a todas y todos en eso que es construir una mirada sensible construir cuerpos cuerpas sensibles a las otras vamos muchas veces sin entender pero solo con la mirada compartida con compas que nos puedan llegar y decir uy pero espera pensemos tal cosa y el afecto siento que es la manera más como el puente más transformador que hay entonces lo que decían de las masculinidades estas otras tantas luchas busquemos estar en contextos que nos ayuden a ver porque todas necesitamos construir esta mirada transformadora y estas acciones un pensamiento y un actuar sensible hacia toda y cualquier forma de opresión los feminismo son como un gran movimiento en este sentido nos da muchísimas herramientas a hombres y mujeres y a todos los géneros que queramos transformar estas injusticias y hay muchas otras luchas hermanas que necesariamente confluimos en esta transformación no sé si habría tiempo para una nueva ronda tenemos para una ronda de preguntas más bueno hay varias preguntas así que bueno Selena había levantado también la manito hace un momento no sé si Selena quieras volver a plantear la pregunta si es que estamos por ahí sí sí acá estoy en verdad lo planteé ahí en el chat y un poco Juliana lo lo abordó ahora que más que una pregunta era como una propuesta así de poder conversar acerca de las otras identidades de género que también existen y poder salirnos de ese binarismo en el que a veces recaemos de hablar de las problemáticas de mujer hombre o de masculinidades y feminidades y bueno poder abordar también las otras identidades que que nos acompañan visibilizarlas también dentro de todos los procesos en los que estamos inmerses cada una de nosotros era eso pero se ha abordado ahí de otras maneras en lo que cuentan las compañeras perfecto muchas gracias selina hay varios agradecimientos por ahí compas no sé si alguien más quisiera hacer una pregunta en facebook en facebook hacen la pregunta federica para para juliana juliana dice que el género es una opresión y que ella se identifica como mujer entonces la pregunta es se identifica entonces con lo que oprime a las mujeres y también nos hace una pregunta que todos los exponentes del curso son cis porque no invitan a identidades trans como oponentes solamente para hacer una una aclaración también de esa parte la semana pasada invitamos a nuestra compa gaela cari que es una militante trans afroandina de perú pero lamentablemente porque estaba en la chacra así que no puedo conectarse pero nada solamente eso después no sé por acá hay otras preguntitas me parece también muchos agradecimientos bueno de momento vamos con esas preguntas si quieren contest bueno ahí reacciono rápidamente y Ana también pues muchas gracias por la provocación doble y pues no el género no es una opresión no es igual la opresión el género es una construcción socio histórica político cultural en todos los sentidos y es algo que construimos cotidianamente por nuestra forma de actuar pensar sentir todo todo está mediado de alguna manera por la fuerza que tiene esta construcción en nuestra sociedad bueno todo es siempre mucho quizás no todo esté mediado es una exageración habría que pensar bien pero muchas de nuestras acciones formas de pensar sentir pasan por esta herencia no y esta construcción que como decía se refuerza cotidianamente es un lugar de opresión no es sinónimo de opresión pero es una de las tantas clasificaciones no sociales como clase el lugar que tienen las edades en nuestra estructura sociopolítico cultural no las nacionalidades claro color de piel todo eso se ha como ha pasado por filtros de clasificación y jerarquización que han permitido formas de abuso de poder opresión exclusión no violencia y el género es un ámbito no una de las tantas identidades que encarnamos donde también ocurren estas múltiples formas de opresión entonces nada más para precisar no no es sinónimo sino es mirar hacia el género en conjunción con estas otras formas identitarias estas otras identidades que cada persona somos nos permite también identificar por qué ocurren ciertas opresiones y de qué formas para poder transformarlas y sí somos muchos géneros y ojalá cada vez más la diversidad no es algo dado la diversidad es algo que también se construye y ojalá podamos pluralizar muchas y muchas formas de estar en el mundo en los mundos también el mundo no es un único pluralicemos no diversifiquemos y sí las experiencias trans son altamente inspiradoras no entonces sí pues muchas personas sí tenemos la invitación a transgreder no a atravesar a ir a otros lados a explorar a experimentar más allá de las formas heredadas así como casi todo en las formas de vida que hemos heredado y en un mundo tan jodido con tanta violencia y tan tanto problema que eso como pasemos más allá a otras experimentaciones para fortalecer estas otras formas de vida que están por crearse no solo por reconocerse visibilizarse como también por inventarse y celebrarse en las diversidades que somos y podemos ser gracias muchas gracias Juliana o sea Ana si quieras también sumar algún comentario si no solo un comentario ¿no? porque estoy aprendiendo y es como esa la convergencia entre esta perspectiva de eso que Juliana llama los géneros y las agroecologías ¿no? rescate esa de la diversidad y de las relaciones yo creo que eso es un punto importante porque como decíamos ¿no? tratar de superar esas visiones de nociones que quedan fijas ¿no? como unas etiquetas que están fijas y marcadas sobre unos procesos complejos y unas construcciones que como dice Juliana sonistas y que esa movilidad a lo largo de esa movilidad lo que ocurre son relaciones de poder y también relaciones de emancipación entonces yo creo que la invitación es básicamente a poner el ojo en la fluidez ¿no? en el movimiento ¿qué ocurre a través de esas diversidades y qué ocurre a través de esas relaciones y cómo en esa convergencia podemos colocarnos otras cuestiones que son fundamentales para la agroecología y para la emancipación que al final de cuentas es lo que es el horizonte pues y bueno no voy a alargar más la cosa porque ya estamos cerrando Sí muchas gracias Ana y Juliana por todo lo comentado por todo lo compartido y por todas las reflexiones que están generándose también dentro de nuestra comunidad tanto quienes están participando ahora en nuestra en nuestra sesión de Zoom como quienes han estado siguiéndonos en la transmisión en vivo por Facebook y quienes van a estar viendo esta sesión grabada por YouTube así que muchas gracias ahí también estamos teniendo invitaciones dentro del mismo chat de compas que pueden también ser parte de las ponencias de estos compartidores de experiencias les invitamos también nuevamente a quienes están en nuestra sesión de Zoom que puedan animarse a compartirle en la siguiente semana sus experiencias y bueno ahora vamos a darle pase a Ana y a Juliana para que puedan compartirnos sus reflexiones finales y también amo a modo de cierre de esta parte Ana bueno primero nada agradecerles muchísimo por la participación por las preguntas los comentarios agradecerles muchísimo a ti a Pepe a Cristina a Juliana a Georgina a todo el equipo y y bueno bueno que estos espacios estén sembrándose ¿no? en toda Latinoamérica porque yo creo que en este momento es muy importante que podamos compartir sobre estos temas que son fundamentales como estamos viendo para poder garantizar la vida en este planeta muchas gracias muchas gracias Ana Juliana y mis últimas palabras son también de gratitud por este espacio miren comunidad alzacuy gracias por crear estos espacios de reflexión tan necesarios ¿no? para nutrir pues estas rebeldías que necesitamos tanto 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 en todos los lados ¿no? esto es la mente colectiva es extremadamente potente ¿no? y más aún sus manos y corazones ¿no? entonces que podamos alimentar seguir alimentando eso que es confluir converger para aprender juntes porque sí los caminos de transformación son muchos y son arduos no son fáciles ¿no? y necesitamos todo este apoyo afectuoso reflexivo para hermanarnos ¿no? sororamente y de muchas otras maneras para poder eso aportar cada una en donde esté a las transformaciones que necesitamos ¿no? para respirar para estar pues eso para cultivar una vida que valga mucho la pena ¿no? les mando un abrazo muy grande muy agradecida también con Ana con Pepe Caterina y toda la comunidad Georgina las Amahawas y todas las personas que convergemos en estos espacios de reflexión rebeldía y transformación un abrazo muy fuerte a cada una cada uno cada une con mucha gratitud buen camino a todos Muchísimas gracias Ana Juliana muchas gracias a todos todas les presentes también a quienes nos han estado viendo por Facebook y también por YouTube este es un espacio organizado entre el SACU y Agroecológica Movimiento Juventudes por la Agroecología y la Sobería Alimentaria del Perú el Consorcio Agroecológico Peruano y la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología a quienes nos están viendo por Facebook y YouTube muchas gracias por estar la siguiente semana vamos a estar compartiendo una sesión de experiencias junto a quienes han estado participando propiamente de nuestras sesiones y también nos han estado preguntando sobre las famosas fotitos grupales que solemos hacer y se las vamos a hacer la siguiente semana así que traten de estar presentes para ella nuevamente muchas gracias con la sesión de Facebook me das una manito por favor para ya despedirnos por ahí y después quienes estamos acá en la sesión de Zoom nos quedamos un ratito para darles algunos informes muchas gracias compas y en Facebook y YouTube muchas gracias nos vemos la otra semana